Como ya es sabido, la llegada del desconfinamiento ha supuesto el cierre del dispositivo de acogida que el Ayuntamiento de Baracaldo dispuso durante los pasados meses en el Polideportivo de la Cesarre. Esta era una ocasión inmejorable para tratar de no retornar a la anterior normalidad de nuestro municipio en la que numerosas personas estaban obligadas a pasar diariamente la noche al raso por no contar con su propio hogar. Los responsables municipales han informado siempre a través de la prensa que ningún usuario y usuaria del dispositivo habilitado en el Polideportivo se va a quedar en la calle. Todos tendrán una alternativa residencial, dijeron. Sin embargo, la realidad nos muestra que esto no ha sido así. Muchas de estas personas han retornado a vivir en la calle y ante esta situación los colectivos adheridos queremos hacer público nuestra preocupación resaltando los siguientes puntos. Las medidas que se han adoptado por parte de la administración son insuficientes. En más de un sentido, es muy complicado erradicar el sinugarismo en nuestro municipio si nos limitamos a adoptar medidas coyuntulares que sigan condenando a permanecer las personas que no disponen de recursos para llevar por sí mismas una vida digna. Las personas afectadas no han contado con el acompañamiento suficiente por parte del Ayuntamiento de Baracaldo para alcanzar soluciones reales. No es sostenible que una sola persona sea la encargada de informar, acompañar, tramitar ayudas a todas las personas sin hogar que se encontraban dentro y fuera del polideportivo. En este punto, nos volvemos a encontrar con otro de los problemas estructurales. Los servicios sociales de Baracaldo no cuentan con los recursos humanos suficientes y esto incide tanto en las personas necesitadas de su atención como en la salud de las trabajadoras de la administración. ...de integrar medidas de prevención y la intervención que se lleva a cabo desde la administración. De lo contrario, será imposible revertir el número de vecinos y vecinas que acaban en la calle ante la falta de otras alternativas. Consideramos imprescindible habilitar un recurso específico dirigido exclusivamente a mujeres, bien retomando el anterior local que se usó como albergue invernal o creando un espacio nuevo que garantice la inclusión de la perspectiva de género en el dispositivo y en la intervención socioeducativa desarrollada desde el mismo. Cumpliendo las recomendaciones del Instituto Vasco de la Mujer de Macunde Para afrontar de manera decidida este enorme reto colectivo, la administración ha de contar con un área suficientemente dotada de recursos humanos y económicos así como un plan estratégico que permita afrontar esta situación de manera estructural, global y adecuada. Los grupos de organizaciones integrados en este amplio colectivo ya vimos la premiante necesidad de un espacio integral de acogimiento antes de que estallara la crisis del COVID-19 y hemos venido trabajando en ello desde el final del verano pasado. Realmente nos preocupa la situación de las personas sin hogar y nos preocupa también la situación de los trabajadores que son tan pocos, con muy pocos recursos para atenderles. Tenemos claro que los trabajadores, incluso hasta las concejalías, pueden que hayan intentado hacer todo lo que podían, pero lo que pueden es poco. ¿Por qué? Porque lo que no se dedican son recursos. No hay suficientes recursos humanos y no hay suficientes recursos monetarios. Estamos intentando ya desde, como hemos dicho, desde el final del verano pasado, elaborar un plan estratégico grande que ayude, que acompañe, que proteja y que acoja sobre todo un espacio amplio que ya tenemos referentes en el Estado y en Euskal Herria, en Bayona, que ofrezca todo el global de ayuda que es necesario para este tipo de personas. Comentabais también que, bueno, ahora, una vez cerrado este dispositivo que había, ha vuelto a haber gente en la calle. Sí, sí. No sé si tenéis contabilizados, algunas personas, pero sabéis que hay gente que ha vuelto. Sí, sí. Nosotros hemos tardado unos días en salir porque queríamos ver la realidad y queríamos, sobre todo, ponernos de acuerdo que somos varios colectivos y tenemos que, que somos lo más plural y asambleario posible en el sentido de que tenemos que estar de acuerdo en los puntos de los que os hemos hablado. ¿Y qué pasa? Que, claro, tanto, por ejemplo, Agaras, con su relación con los grupos que estuvieron dando cenas a la gente que está en la calle, como otros grupos, cada uno lo que nos aportamos aquí es muchos datos, mucha información de, pues, de repente, que a un banco de alimentos le llega un 150% más de demandantes. Todo esto es obvio que responde a la situación que preveíamos. Y hay gente, pasa una cosa, ¿y por qué queremos otro espacio que no un albergue habitual? Porque hay mucha gente, ahora mismo, que no se ha querido quedar en el albergue. Las condiciones son las que son y no les gustan, entonces no se han quedado. Otros van a tener una ayuda solo puntual, por tres meses, que justo es el verano. ¿Qué pasa cuando llegue septiembre, octubre otra vez? Nuestro problema es que parecía, que no es tan poco raro pensarlo, que son ahora las elecciones y que mejor que no estén, pero algunos de ellos han dicho que no quieren estar en los sitios que les ofrecen. Y otra cosa que sucede es que se han estado buscando habitaciones. Cuando el mercado es el que es y no hay forma, como tenemos por ahí en un escrito puesto, en un cartelito puesto, hay que tener en cuenta que la porofobia y el rechazo al pobre y al extranjero está muy presente. Es una constante ver que incluso, aunque tengan RGI aprobada, dicen que no quieren gente, gente perceptora de RGI. Quiero decir que somos la plataforma por el plan integral de acogida, acompañamiento y ayuda a las personas necesitadas, compuesto por diversos agentes sociales como Asociación Agaras, Asociaciones de Mazer de Vizcaya, Asociación Hay una Esperanza para Ti, Asociación de Acción Comunitaria, ONGue, Torre y Refusco Actúa, Sainz Asaria, Terranga, Asociación de Senegalistas de Vizcaya y diversas personas activistas a título individual.